La matraca para abajo, matraca para arriba Echemos de energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Es un baile bien carocho que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar La matraca, la matraca, la matraca, la matraca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa banda que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca, nadie lo puede parar La matraca, 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 la matr Gracias.